Constantemente están viniendo algunos médicos y nutriólogos a mi canal, no todos son iguales obviamente, pero algunos vienen muy satisfechos, muy molestos por el tipo de información que aquí yo le dejo a mis seguidores. Miren, por ejemplo, hace unos días se metió un médico militar y un lenguaje horrible, realmente, que yo tenía dudas de que fuera médico, pero sí lo era, y dijo cosas espantosas. Bueno, le tuve que bloquear porque no podíamos hablar en ese nivel de obscenidades. Actualmente, bueno, ya se han metido muchos nutriólogos a decirme, a chamaquearme, ¿verdad?, algunos, decirme que soy charlatán, que no puedo sostener con la ciencia lo que yo digo. Miren, yo no me voy a poner a dar una evidencia científica a alguien que me la está pidiendo de mala manera. Se los digo con tonestidad, si vienen acá a golpearme a la mesa, a ver, comprébalo con la ciencia, váyanse a la chingada. O sea, si son médicos, si son nutriólogos, todos sabemos perfectamente cómo vamos a buscar una evidencia científica, sabemos investigar, es parte de nuestra materia. Pero, en fin, recientemente, este doctor Rafa Castañeda, aquí dejó algunos mensajes que ha estado poniendo, se mete a algunos de mis posts y también trata de ridiculizarme, trata de ofenderme. Sin embargo, en el último mensaje que dejaste, doctor, hoy he decidido contestar, no sé a cuántos les voy a responder, pero hoy a ti te he decidido responder. Mira, en el último mensaje que me dejaste sobre, yo hablé sobre las calabacitas. Yo entiendo que a veces el tema yo lo planteo muy fácil y entonces vienen personas como tú y me golpean la mesa y me piden la evidencia científica. Pero, realmente, mi canal no es para la evidencia científica. Fíjate que la materia realmente del médico es medicar, es enseñar también. Esto es muy importante. Nosotros leemos documentos de ciencia, pero a las personas no les vamos a hablar con documentos de ciencia. Les vamos a hablar un lenguaje aterrizado para que nos puedan entender por qué se trata de la salud y debemos de tratar de divulgar los temas de la salud. Entonces, si tú, si yo me pongo en este canal a hablar solamente de bibliografías para dejarte contento a ti, pues entonces el mensaje no va a llegar a donde realmente se necesita que llegue. Tú, como médico, sabes perfectamente que si yo digo algo y tú lo quieres buscar, te entró una duda razonable, entonces tú vas a buscar y vas a investigar. Porque sí puedes investigar. Te digo que es parte de nuestra materia. Me dices aquí en tu mensaje que yo te diga un estudio realizado en México y verificado. Bueno, los estudios se inscriben, tú sabes de qué, se inscriben en un registro de triales. Es todo. Los estudios están registrados. Luego PubMed los tiene como una biblioteca pública. En la mayoría de estudios algunos hay que pagarlos. Bueno, pero sabes muy bien de que tú me pides que sea en una población mexicana. Hombre, en México casi no realizamos estudios. Y no todos los fármacos que tú prescribes también van a tener una evidencia científica probada en México. Algunos vienen de Alemania, de Estados Unidos, de Irán, de China, de donde sea. También México ha hecho algunos con otros tópicos. Bueno, y luego me dices de que te diga la dosis, que cómo le vas a ayudar a tu paciente. Me gustaría de verdad que tu intención fuera a ayudar a tu paciente, a tu paciente diabético. Me dice diabetes mellitus tipo 2. Me gustaría que esa fuera tu intención. Entonces sí te voy a decir algo muy importante, pero ya como acervo para ti, para tu conocimiento. Primero, del estudio de las calabacitas sí existe evidencia científica. Evidencia científica que va desde estudios que son in vivo, in vitro. Se han probado los polisacáridos en muchas ocasiones. Incluso hay algunos estudios que han probado los polisacáridos de las calabacitas versus livenclamida, por ejemplo. Algunos otros estudios han probado la vía farmacológica por la cual las calabacitas podrían estar actuando, inhibiendo la gluconeogénesis, por ejemplo. Bueno, hay muchas vías farmacológicas que se han estudiado ya, sin embargo, de ensayos clínicos en pacientes yo solamente me he encontrado dos. Sé perfectamente que si tú te me pones muy cientista, me vas a decir, sí, pero la muestra de pacientes es poca, pero no es multicéntrico. Bueno, la evidencia científica es así. La evidencia científica se va perfeccionando. Incluso la Organización Mundial de la Salud en este momento admite la opinión de un experto como parte del robustecimiento de una evidencia científica. No estoy leyendo, por si así hablo. Entonces, no nos podemos poner totalmente cientistas al ensayo clínico ni críticos. Lo que yo te recomiendo, si es que eres joven y no te he visto, es que si vas a ayudar a tu paciente, de verdad vas a ayudarlo, empieces a abrir la mente. Empieces a ser un poquito más ecléctico. El mundo es demasiado vasto como para que creamos que lo conocemos absolutamente todo. Te vas a sorprender de muchas cosas de la salud que todavía no sabes y que la ciencia no puede explicar. Esto ya lo explicó la ciencia. Te digo que está bien documentado. Tú podrás buscar la evidencia científica, pero dale a tu paciente, fíjate bien, dale a tu paciente 150 mililitros de jugo de calabacitas preparado en el extractor y tu paciente va a estar mucho mejor. Te invito, sin soberbia, a que lo pruebes por el bienestar de tu paciente. Nuestra prioridad son los pacientes. Hazlo por él, de verdad. Dáselo, pruébalo. Dáselo tres, cuatro días. Velo monitoreando. Y si aprendes algo y si te sirvió, ni tan siquiera me lo digas. Yo sé que tal vez la soberbia nos gana. No me lo digas. Utilízalo toda la vida. Porque yo también he estado atendiendo pacientes durante 20 años. Te lo aseguro. Hoy me ves aquí hablando. Pero he tenido pacientes y los he recibido en las condiciones que tal vez tú ya sabes cómo viene un paciente cuando realmente viene en un estado, por ejemplo, metabólico, de síndrome metabólico, cerca del shock diabético. Y le hemos ayudado porque he logrado aprender, no creas tú, de que solamente vas a aprender de los grandes doctores, de los grandes médicos. También de un médico sencillo como yo, vas a aprender una, dos o tres cosas que te sirvan. Así como yo, tal vez de algún indígena, aprendí algo que me sirvió y que hoy me ayuda a mejorar la salud de muchas personas. La invitación, doctor, no te voy a bloquear. La invitación es que seas un poco más abierto. De verdad, y hazlo por tus pacientes. Te sorprendería de todas las cosas que puedes aprender si abres un poco la mente. Le mando un abrazo, aunque sé que no lo vas a recibir bien. Y, bueno, para todos los demás médicos, pues estamos tratando de ayudar a los pacientes. Estamos tratando de ayudar a la gente. Yo aquí no le recomiendo a la gente que tome refrescos, que se intoxique con alcohol. No, mis recomendaciones van también en torno a la salud. O sea, ¿cuál es el pleito? Cuídense mucho. Le mando un abrazo.